¡Sangre del ceibal, que se vuelve flor! Yo no sé por qué, hoy me hiere mal tu señal de amor. Yo no sé por qué, hoy me hiere mal tu señal de amor. Zamba quiero ir al atardecer. Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita igual. Que yo vi la azul murmurándole al cañaveral. Que yo vi la azul murmurándole al cañaveral. El viento la trae. Se la lleva el sol, sueño en el perigol y sobre el samsal, lamento de amor. Ya siento llegar del cerro subor. El pañuelo de luz que quiere ser sol y no puede 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 ser sol. Que yo vi la azul murmurándole al cañaveral. Que yo vi la azul murmurándole al cañaveral.